Encontramos los audífonos del mar Ceci, si te diste cuenta de lo que está ahí Si, Sopa, son unos audífonos del mar Uy, si Ceci, dice que si te los pones Puedes hablar con Poseidón Vamos que yo quiero hablar con él Mi amiga fue a ponerse los auriculares y ni sabes lo que le sucedió Comenta si crees que necesita ir al mar El duende estaba persiguiendo a este chico Y mira lo que le sucedió Mami, se dio cuenta de que a este chico lo vienen siguiendo Si, mi hijita, parece que es el duende Que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Amigo, que te pasa El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Encontraron un dinosaurio Tía, si se dio cuenta que atrás de ese bosque está saliendo un dinosaurio Uy, papito Dios, que miedo Tío, ya va, mire ¿Quieres que entre al bosque para grabarme de cerca al dinosaurio? Le trajo dulces al duende Tía, si se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende Si, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? Hoy me sentía muy feliz porque mi mamá me había regalado unas nuevas gafas Pero de pronto me fijé que a lo lejos estaba una señora comiendo de la basura Señora, ¿qué está haciendo? Aquí buscando comida, mi hijita, que tengo agua Vamos, que yo le invito a comer, vamos Así que fui de inmediato a mi cartera para regalarle algo de comida ¿Tú le hubieras regalado comida a la señora? Este niño se encontraba demasiado triste, así que fue donde su papá ¿Qué te pasó, mijito? La chica no me aceptó Así que el niño estaba muy triste porque la niña que le gustaba no lo había aceptado Pero el papá tuvo la idea de darle dinero a su hijo para que le vaya a comprar un regalo ¿Tú crees que con este regalo podrá enamorar a la chica que le gusta? La mamá la abandonó Amiga, si te diste cuenta que esa niña está llorando porque la mamá la dejó agotada Así que fuimos al lugar donde la niña estaba Niña, ¿qué te pasa? Pero la niña no respondía nada ¿Crees que deberíamos llevarla a nuestra casa? La niña que jugaba con el duende Niña, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien Pero yo veo una sola persona La niña desapareció ¿Crees que el duende se llevó a la niña? El hijo de Spiderman estaba muy asustado porque había escuchado al duende Y así fue, el duende estaba escondido dentro de esa caja Entonces los super fueron corriendo a esconderse Pero el duende se había salido de la caja Comenta si crees que el duende desapareció Esta señora estaba muy preocupada Así que le dijo al chico que le prestara su celular Para hacer una llamada familiar que estaba enfermo Así que la señora se estaba demorando mucho Y de pronto el chico se dio cuenta que la señora estaba buscando comida de la basura Señora, la encontré en mi celular Qué vergüenza, mi hijo Mira ese chico que está allá abajo ¿Dónde? Y la señora le decía que no lo tenía Comenta si crees que la señora se le llevó su celular Guau, está lloviendo Este chico se puso muy feliz porque iba a llover ¿Y a ese man qué le pasa? Que nunca he visto llover Ay no, me estoy mojando Uy, está lloviendo ¿Y a ti te gusta la lluvia?